¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Mindvanger. Nos encontramos en la tercera temporada con Malo House, Ravarex, The Pegasus Max y Skyshop. ¡Qué trance, hijos! Y ahorita nos encontramos todavía modificando la casa para que supuestamente los golems no nos vengan a atacar. O si nos atacan... ¡H.D.! Super mega bien pro. Oigan, alguien dice que no hay dudas. Esos Iron Furnace hacen todo más rápido, ¿verdad? Sí, un poco. No están rápido, pero algo así. La lluvia está súper molesta. Hace un chorro de río. Pero si a Malo le encanta la lluvia. Sí, tope. Lo relaja, dice. Que lo relaja. Rey de las nubes, ¿podría usted, no sé, tal vez, dejar que... Podría dejar de llorar. Un poquito, Porfis. Porfis, porfis. No, porfis, porfis. Para llorar, ¿verdad? No entiendo. No entiendo por qué me tratan así. LOL. Y que es para ser desraciado. A mi cochilla. Y sale Peggy. Ahí estás. Y cuarto compacto y pro. ¿Qué es esto? Eso es como una... Cuarto del jefe Rava. Ah, ok, sobres. Ah, mira tú. Cuarto del jefe... Ahí te encargo. Está desafiando la física este. Un pilarcito aquí, algo, nada. A ver, ¿dónde? Para que sea un poco realísimo. Que se te caiga el cuarto, mazo. Ahí está, mira. No pasa nada. No quiero que se me caiga, hijo. Está allá. Me costó chorros. El albañil malo al rescate. Bueno, entonces el sótano me imagino que va a ser tu cuarto, ¿no, malo? ¿O de quién va a ser? No, yo quiero mi casa hasta arriba de aquí. Hasta arriba. ¿Quieres hacerlo más arriba? En el techo. Yo quiero mi casa en el techo. ¿En el roof? En la anterior temporada era en una cueva. Del Hobbit, ajá. Pues yo quiero un pedacito por acá. ¿Dónde va a estar? ¿Quién sabe? A Ciudad Viridian. Vamos ya, maldita sea, siempre tendré esa canción en mi cabeza ahora. Un vaca, vaca. Hay un conejito. Oye, yo tenía... Peggy me había dado cuadritos rosas. ¿Dónde está la madera rosa? ¿Para mi cuarto? Ok, se supone que iba a ser para la cocina, pero... Está en el... Sí, ya la encontré. Pero, pero Peggy, aquí va a ser mi cuarto, Peggy. Voy a tener una esquinita. ¿Ah, crees en tu cuarto? Sí. No, está ahí Peggy. Ay, Peggy. Ay, Peggy. Estoy haciendo más grande esto. ¿Qué quieres que ponga? ¡Meme! No, si quieres... Si quieres hacerlo, puedo cerrar. Entonces nada más hago así como que una esquinita por acá. Sí, sí, tengo una idea, tengo una idea. No tengo ni idea. Se va a ver bien Floripundis. Estas cabras me sacan volando. ¿Gol? ¿Qué pedo? Puse algo y lo pasó en Skype. Y que emocioné el episodio del día de hoy Construir la casa Tengo limas, tengo limas ¿Alguien quiere limas? Si quieres ponlos en el cofre de comida Porque voy a dedicarme a hacer la granjita Yo me pregunto ya Tenemos un animal aquí que tenemos horas y horas Y días y días Que es la mascota del El mapache, la mascota de los Mindvangers Ya se murió Ya se murió de hambre Oye, ¿sí es cierto? ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Se nos murió de hambre No maltratan al Al pobre Oye, por cierto, ¿y mis escorpiones mascotas? Escucho un boom, boom Mira, encontré una chimenea La estoy robando Oh, sí, me estoy robando los bloques de la chimenea Es mucha estática Escucho un ese, ese, boom, boom ¿Quién es? Ahí estática Ah, sí, escucho eso también ¿Qué es? Es un enderman Creo que es Rava ¿Rava? A ver No No, no sé ya Es Pegasus No, ya no Peggy Ah, no No es nadie Es un mob Es un mob Es un mob creature Fui yo ¿Quién es un mob creature? Es un mob, ¿en serio? No, es un mob No, otro golem Hijo Es malo No, otro golem no Ya no Me está apareciendo a Jalevito que aparezca Se me acabó mi madera rosa Entonces eso significa que mi casita va a ser floripundis Oh, corre Rava Se está formando el golem Corre Este va a ser mi cuarto Sí Ya lo veo Soy visionario Este va a ser mi cuarto Visionario, sí, aquí, aquí Ya lo veo, ya lo veo Va a ser genial y estupendo Ya me vi Ya me vi Se me acabó la piedra Se me acabó la piedra Tengo que ir por piedra Van a tener que soportar mi cuartito rosa ¿Quién le puso tierra a mi cuarto? Déjale, caiga ¿Quién sabe? Es de Sí, imagino Por quién les cae Oh, mira lo que encontré, Marian Encontré un chorro de frutitas Excelente, ponlos en el cofre ¡Frutitas! Mira, tengo Tengo plum Échale, frutitas Tengo semilla Tengo lima Tengo Oscar lima Oscar lima De todo Esto no funciona Lo que no sé es cómo voy a subir a mi casa Ese va a ser el problema más grande de todo esto Con una escalera Así en medio de todo Sí Hasta un elevador ahí desde el sótano hasta arriba No es tan mal idea eso Ni modo va a tener que hacer así Espera, voy a tener que poner esto aquí Ahí está Ahí está ¿Dónde está el cofre de la basura? Donde guardamos todo lo que no queremos Está al ladito de la puerta El que no es de comidos Es el otro lado Skye, yo también ¿Dónde estás? Ven Tengo tu cosa esta Es que la aventé directamente hacia el cielo Y me pegó Me bajó la mitad de vida What the fuck, Mariel Que quería hacer una chimenea aquí Llamalo, mírame Lo siento mucho Es mi cuarto La tendré que hacer del otro lado La tendré que hacer del otro lado Quédate, no te muevas Oh shit, what? Me encontré Cooper Mirenlo, mírenlo Sí, madera floripundia De todos colores Mi casa napolitana Tengo una casa napolitana Una casa papa americana Ah, mira También se puede hacer También se puede hacer Espada de Cooper Creo que el Cooper Resiste lo mismo que el oro Ah, no dura nada Aquí abajo, ¿qué hay? Y luego ya el Peggy anda aquí minándole Claro, estoy minándole, minándole Vale, ¿qué tal? Ahí tengo un boomerang Estruyendo el infeliz Pues claro Oye, mira, mira, mira Ahí Lavo, aquí Lavo, Peggy, mi boomerang se atascó ¿Te lo llevaste? Sí, Peggy, dámelo O te tendré que matar Con mi espada de diamante Ah, el boomerang de diamante, toma Muy bien Por acá hay más Por acá hay más Que no sé si esto Debe funcionar o no Hay un enderman Oigan, quiten las camas De aquí de la sala Porque aquí va a ser O sea, cada quien lleve Su cama, su cuarto Pues estamos construyendo Los cuartos Es que quiero hacer una chimenea Y no puedo porque hay camas Lo voy a matar Al enderman Me falta todo ese pedazo Y no sé qué voy a poner Me dio un enderpearl Ya tengo un enderpearl What the fuck? Random cobblestone O sea, la casa ya está toda destruida What the fuck? Por eso estamos haciendo Una nueva casa Para cada quien Chicos, ¿qué les parece Si hacemos Un airship? Un what? Yo quiero hacer uno de esos Un globo Un globo Un globo Es que el alemán No te lo manejo Un globo Un globo Un globo Un globo eso Un fancus Un everything A ver a llevar Esos eran míos Ya encontré quien los tenía Estos eran tuyos Los acabo de robar De una chimenea Que estaba allá Ah, no, entonces No sé quién eran Porque yo conseguí estos Y luego me morí La primera vez Y los perdí No, o sea, ahorita Acabo de salir Y los acabo de sacar De un lugarcito Muy bien, encontré más metal GG Va a estar super mega floripundia A mi casa No importa Gremlins Ni modo ¿Y esto qué? What the fuck? ¿Por qué? What the fuck? What the fuck? Esto yo no lo destruí ¿Quién destruyó esto? Ah, es que quería ver Si podía hacer mi chimenea aquí Epa, ¿y mi madera? ¿Ah, la quieres? Este poesino, yo digo Aquí te da Ahí está Gracias Se me ha vuelto una rata Quería ir a talar algo Para construir mi casa Y ahí muchos hombres Lo voy a jugar Tú, tú sales, Jaime No, no te No muerdan Mele ¿Tienes antorchas de casualidad, Malo? Sí, ven A ver, de hecho Vamos a dar un recorrido Porque ahorita nada más Estamos enfocando mi casa Y todos ¡Mariel, salte de ahí, Mariel! Nada más estamos viendo Tu construcción, Mariel Entonces aquí está El cuartito de raba Súper lindo y precioso Y luego ¿Dónde tenemos que ir? Por acá A ver ¿Me está matando una cebra verde? ¡No! ¡No! Es un caballo zombie Y luego aquí está el sótano Que no sé Que lleva una cueva Al parecer, Malo ¿Dónde está tu cuarto? ¿Se murió por un slime? Por un slime Señores y señores Un slime Oye, Skye También Adivina qué hay también aquí Hay Shuriken No, pero no funcionan En multiplayer No funcionan Malo, ¿cómo llegó a tu casa, Malo? ¿En serio? Sí, no funciona Buena pregunta A ver, estoy subiendo Pero No alcanzo A ver Ya hay chimenea Solo que no está prendida Le pongo unas antorchitas Para que se la imaginen Malo, tu casa Es una fortaleza What the fuck Una fortaleza Que está nada más agarrada Por esta plataforma de aquí ¿Y dónde es la casa La casa de Skye? Es la casa de Malo Genial Mira La casa de Malo Skye no tiene casa Está muy humilde Sí, espera Está muy humilde Sí, es bonita Está hasta mero arriba Para el príncipe Es que estoy peleando contra los mobs Yo me voy Porque si no Me van a quemar Voy a tener que hacer un caminito Para tu casa, Malo Porque va a estar medio imposible Poder irte a visitar De hecho No, lo que pienso hacer Es quitar esa estructura del medio Bajar y hacer una escalera Directamente hasta abajo Ah, ok Sí tiene sentido Make sense Malo, Malo Picha un poquito de Tres de hierro Para hacerme una cubeta Por si me queman Te venía persiguiendo Un esqueletón montado En un pedazo En un pedazo negro, sí WTF Ahora hay como un demonio Pegándole a la puerta Y la va a romper Ok, yo me voy de aquí Tan fácil Ok, con permiso Bajar Ya la rompió Está dentro de la casa Mi puerta Malo ¿Sí tienes tres de hierro? Ahí está Eh, sí, casi Sí, esto es bello Esto es bello Y hermoso Please ¿Qué pusiste mal La puerta, Raba? Pusiste una puerta Enfrente de la otra Es que no sé La técnica Mira, Malo Ya me duele Ya me duele Son escalones Mariel, ven Ven, ven La gente tiene que ver Cómo puso la puerta, Raba A ver, ¿dónde está? En la entrada, ven Zombie rompió la puerta Y Raba vino a arreglar La puerta, mira Sí, esto, sí Quiero que construyas mi casa Por favor Me encanta este diseño Es muy, este Muchas gracias Da Vinci Es como Picasso Andalú Picasso Sí ¿Dónde está la puerta? No, ya lo vi Ah, él, corócalo bien Jaja Tampoco agüita Ahora sí no van a quemar hijos Oh, mira, Mariel Aquí hay como un tipo de trigo Pero no es trigo Es como Son como Sucaritas Entonces no es trigo ¿Cómo su caritas? What the fuck A ver, ¿dónde estás? Pero no se rompen ¿En dónde estás? No sé qué es por No, no se rompen porque estamos en el spawn Pero mira, ven Ah, ya te vi Ahí voy Hacia allá voy Esto la puede sembrar Mira Ah, ¿no se rompió algo así? Yo sí lo puedo romper Ah, esto la voy a romper porque tú eres OP Barley Es Barley Barley Sí, esto fue un castigo Y fue órdenes de malo Mira, ¿puedo ver tu chimenea? Súper mega chimenea, cerdito Hola, cerdito Ah, mira, mi chimenea está salida Sí, esta casa Vean la Es, mira, ahí está la imagen De la hermosa casa de los Mindbangers Sky, mira, ven desde acá Para que vean la hermosa La estructura de la casa Está horrible Qué belleza Encontré Qué belleza, mira nomás Es como Kill me, please Ay, ay, ay Está deforma la casa Se ve bien chido Saluda Oli Pobrecita Así será Este, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué rompí esa puerta? No sé Rompí la pared What the fuck Ahm 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 ¿Cómo arreglo esto? The fuck Invisible Es invisible What? No Esto es invisible Se me acabó la madera otra vez Marita sea Tengo que ir a conseguir madera Yo fui por piedra De esta De la del nether Aquí en el volcán Para poder prender la chimenea Yo creo que no me hagan bocaca Por error hice como mil Aquí tienen Aquí tienen jefes Yes, madera Las puse en recursos Necesito arena ¿Alguien tiene arena? De casualidad No vamos a tener que venir a limpiar el volcán, eh Porque todavía hay muchos spawners Hay otro golem allá Hay otro golem allá What the fuck Y tiene dos caballitos de amiguis Y de mascotas Hola, señor golem ¿Cómo se encuentra usted? ¿Dónde estás, Marita? Atrás de la casa Yo no llevo el tiempo, eh Lo Yo lo llevo, no te pures Recursos ¿Dónde estás, Marita? Aquí, hola, atrás de ti Hola Oh, shit Hola ¡Grayon! Ahí encontré esto No, ¿lo puedo agarrar? Sí, lo agarré A ver Posforus El Fufurufus El Fufurufus Y bueno, eso va a ser todo por el episodio del día de hoy Muchísimas gracias por ver este episodio Espero se hayan disfrutado Y les haya gustado Y si quieren ver los demás Mindvangers Están en la descripción En el doble do También le pueden dar click en las anotaciones En la anotación a la izquierda Va a estar el episodio pasado Que va a estar en el canal de Malo House Y en la anotación a la derecha Está el próximo episodio Que va a estar en el canal de Robert X Muy bien Afirma a Tivo Y que tengan un excelentísimo día En el siguiente episodio Creo que vamos a terminar de construir la casa Esperemos Para después tener Aventuras Aventuras, sí Porque hay muchas cosas Que tenemos que construir Y aventurar y demás Así que tranquilos Ándale a alguien Ándale Ándale Vienen por alguien ¡Aguanten, jefes! ¡Aguanten! Es que tengo un excelentísimo día Les quiero mucho Bye ¡Aguanten! 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 Gracias por ver el video.